Kansas Granite te lleva a ver el concierto de la banda MS. Solo vea nuestra página de Facebook de Univision Kansas City. Busca el video promocional de Kansas City Granite y compártelo en tu muro con el hashtag Quiero ver a la banda MS. Y quedará registrado para participar y podrás ser elegible para ganar un par de boletos para ir a ver a la banda MS en Sprint Center este próximo 23 de agosto. Cortesía de Kansas Granite. ¡Gracias!